Para que estamos para un grito, para un grito, para un grito, para un grito Donde la calle y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que hasta mi gente El humo de un joy me hace ah ah, aquí no hay noche ni día No reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila En esta esquina me pongo a ah ah, mientras los primos me cantan Grita en la mente que no hay que callar, que no nos roben el alma Y sé que todo en esta vida pasará, y yo nunca cambiaré ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga!